¡Hola amigos! Soy Mía y estamos aquí en un nuevo programa del Benidorm 3.0, pero antes que nada vamos a empezar felicitando el año. ¡Muy feliz año nuevo para todos! ¿Y qué tal? ¿La habéis empezado? Espero y deseo que la hayáis terminado súper bien, que la hayáis empezado mucho mejor y que lo estéis llevando de maravilla. Pues bueno, hoy estoy aquí para hablar un poquito, más que nada de proyectos nuevos que vamos a tener este año y un poquito la experiencia de recorrido de este año que hemos dejado atrás. ¿Y yo? ¿Queréis ver cómo he dejado yo el año y cómo lo he terminado? Pues yo he estado pasando estas navidades, nada más y nada menos, que viajando por diferentes países, pero sin moverme de una ciudad. Pues sí amigos, he querido viajar hacia Por Aventura de Salón, Tarragona. He querido vivir la experiencia de la Navidad en ese sitio tan bonito, tan decorado, temático para los eventos como siempre lo hacen. Ya había estado para Halloween, ya había estado en verano, había estado... ¡Pum! Para muchas veces he estado, porque es que me gusta mucho. Y esta vez he estado para Navidad, sí que es verdad que es más para disfrute de los niños, pero aquí está Mía disfrutando igual que una chiquilla. Me he subido, podría decir a todas, pero a todas no. Pero a casi todas de las que estaban abiertas, sí que me he subido. Y ahora mismo lo vais a ver un poquito, no cuando estaba subida, porque no lo he podido grabar, me faltaban manos para agarrarme. Pero sí os voy a enseñar un poquito lo que disfruté con las decoraciones tan bonitas que habían puesto para Navidad. Tan bonito como es la Navidad, ¿no? Es un de los momentos, de las fechas que hemos creado, han creado, para que nos unamos con familia, para darnos las excusas para disfrutar, para ser más felices. Pero os digo una cosa, no tenemos que darnos ninguna excusa para ser feliz, porque Navidad sí es felicidad, entonces Navidad tiene que ser todos los días. Todos los días hay que ser positivos, alegres, felices y ve el ejemplo de Mía. Mía siempre está aquí sonriendo para vosotros, pero es que detrás de la cámara estoy exactamente igual, con la sonrisa siempre encima. Así que vamos a ver un vídeo, a ver qué os parece lo que yo disfruté en Salón. ¡Vamos vídeo! ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 en el sofá, así, todo cómodo, diciendo, ole, qué día más completo y agradecido, agradecida de haberlo podido realizar y poder estar tumbada, satisfecha, qué más pedir, pues, amigos, espero, ahora os voy a poner unas imágenes más y espero podernos ver muy pronto, os comento que en este mes voy a estar en Marbella nuevamente con el programa Marbella Atracción, aunque sé que este venidor 3.0 os está gustando también, entonces vamos a combinar los dos, pero para mis seguidores de Marbella y para mis comercios que tengo allí que me están esperando, deseando que vaya a entrevistarles, pues decir que este mes de enero hay muchos proyectos, vamos a tener unas entrevistas nuevas a unos establecimientos muy buenos de Puerto Banos de Marbella, muy prontito los vais a ver y también para la gente de venidor, comentaros que el venidor con entrevista también vamos a arrancarlo, vamos a tener el venidor 3.0 que es mía con vosotros contando mis cositas más particulares, pero también os voy a dar la opción de entrevistaros, así que a los negocios de aquí de venidor y proximidades que sepáis que muy pronto va a llegar el venidor Atracción aquí para entrevistar vuestro local y darlo a conocer a tanta gente que se está perdiendo la oportunidad de estar en vuestro local, así que muy prontito ahí voy a estar con vosotros. Y amigos, con los vídeos que os voy a poner ahora, me voy a despedir de esta semana, os vuelvo a desear que tengáis muy 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 feliz año y a por todas, que el año pasado ha sido pasado, ahora estamos en presente y tenemos que recoger los frutos que ya habíamos sembrado y hay que ir a por ellos a por ellos porque van creciendo, van creciendo y si todavía no has puesto frutos, ¿a qué esperas? coge la semillita, plantala ahora mismo y ir regándola día a día, día a día, para coger ese fruto. Y aquí os dejo hasta la próxima. Un besazo muy fuerte, muy fieles seguidores y os veo muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!